bueno pues arrancamos el día son las 8 de la mañana 17 graditos así que vamos a hacer la rutina de siempre bienvenidos a las mañanas no como era las caminatas matutinas de viego bueno vamos a hablar de varias cosas una de ellas fea muy fea y la otra pues también bastante fea la verdad no sé si habéis enterado os dejaré un vídeo aquí de inocente duque vale donde lo comenta también de una cajera del líder pues que ha tenido un pequeño problemilla con una persona trans curiosamente esa persona trans es presidenta de una asociación contra la transfobia y mierdas de esas sí sí digo mierdas de esas porque son gilipolleces pero al menos desde mi punto de vista pero el problema es que esta persona trans físicamente parece un hombre vale eso sí parece un hombre o sea tú puedes parecer lo que tú quieras puedes parecer una farola puedes parecer o sentirte mejor he dicho puedes sentirte farola puedes sentirte lo que te dé la maldita gana ahora otra cosa es lo que parezcas tú puedes sentirte muy listo pero si pareces tonto pues pareces tonto no se puede hacer otra cosa esta chica parece un chico físicamente y esta buena mujer la de la cajera de lidl la trató de caballero contra educación del mundo tres veces y esta mujer pues la ha metido para adelante a lo que hace lo que ha supuesto mejor dicho que una especie de baja psicológica vamos a decirlo así porque realmente no es tal creo la empresa lo que le ha dado es unos días para que descanse y desconecte por culpa de una crisis de ansiedad que esta zorrasca sí sí zorrasca le ha generado y si quieres vienes y me denuncias me la pena total y absolutamente ya empiezas a estar un poquito cansado de las tonterías y las filipolleces y voy a empezar a decir literalmente hablando lo que pienso tal y como lo pienso esta señorita cristina alian creo que se llama o algo así pues es la presidenta de una bueno pues de un organismo de estos en contra de la transfobia que lo único que hacen es chupar del bote y como tienen que justificar su trabajo de alguna manera porque si no se quedan sin él igual que pasa en muchas empresas y en muchos estamentos gubernamentales pues ha decidido llamar un poquito la atención y intentar joder la vida a una cajera y lo único que hace su trabajo y lo único que hizo es tratarte con educación y tú que eres idiota porque es idiota no tienes otro nombre pues decides putear y tocar las narices ahora dice que se están linchando en redes sociales no 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 se te están linchando en redes sociales se te está poniendo en tu sitio porque ya va siendo hora de que la gente haga algo contra toda esta patraña de personajillos que lo único que hacen es desestabilidad desestabilizar perdón emocionalmente a todos aquellos que se encuentran por su camino siempre y cuando esas personas pues por la razón que sea les afecte una situación como esta a mí me vienes y me dices que me vas a denunciar porque te he dicho caballero tres veces me sudo los cojones haces lo que te dé la gana no te preocupes que ya decidirá el señor juez no pasa nada y si no pues ya decidirá la sociedad sobre decidirá el maldito rey de españa me da exactamente igual pero vivir con miedo no 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 antes morir que perder la vida no olvidéis que te iba a decir yo yo si ahora confundo al caballo con la yegua eso también es transfobia o como porque a mí los dos me parecen caballos uno de los dos será llegó y el otro no pero desde esta perspectiva pues no sé qué es caballo y que llega hay que cocina no sé qué es será transfobia eso también o cómo va o cómo va el rollo este raro que tenéis mira cristina te voy a dar un consejo vale desde el más profundo cariño y amor chupa un caramelo chupa un caramelo de verdad suavice la garganta despeja la nariz y te van a venir muy bien te van a endulzar la vida y la manera de ser porque te hace falta hay mucha falta transfobia es miedo a los trans la palabra fobia significa miedo y yo no tengo miedo a los trans ni seguramente esta chica tampoco tengo miedo a esa cuesta de mierda que tengo que subir todos los malditos días para mejorar un poquito el estado de salud y volver a estar al cien por cien eso es una fobia a esta cuesta de tierra la transfobia no existe como tal no creo que haya nadie que tenga miedo a los trans bueno algunos sí que tengo un poco de miedo pero por norma general no es el caso así que si te fijas de mi criterio endulzate la vida y chupa un caramelo o lo que chupes tú no pienses mal no lo digo por nada raro mejor a ti te endulza más la vida no sé en vez de chupar un caramelo chupar no sé un helado lo que tú quieras hay por cierto si estás pensando o alguien está pensando joder porque esto es un machista es homófobo es no sé lo que te dé la maldita gana mucho cuidado porque a lo mejor te estás confundiendo y soy una mujer y no hay nadie que lo sepa porque también es verdad que es una manera de ser privada y a lo mejor yo me siento mujer soy legalmente mujer pero como parezco macho alfa porque verdad estoy bueno de cojones no estoy bueno de bueno de cara también bueno pues eso que digo mucho ojito con lo que puedas hacer cristina que sería muy divertido por otra parte porque quizá soy una mujer tú no lo sabes y te tengo que meter para adelante por transfobia porque como yo me siente es cosa mía y como tú me veas es cosa tuya no queréis que le hinchasen a esta pobre cajera si no te ha salido el tiro por la culata culata os lo juro por dios que esto no estaba preparado palabra de honor me acabo de cruzar con una chica que ya la he visto muchas veces por aquí no se la verá por ahí detrás no creo que ya que se la vea porque estaba muy en cuesta y bueno pues siempre me ve y tal y yo la veo y hoy le ha dado por saludarme aquí la gente tiene que saludar físicamente yo la he visto y os juro que parece una chica grande pero una chica normal y corriente y me ha dicho buenos amigos con una voz preciosa vale pero de macho alfa que flipas esta puta cuesta que hablas conmigo y paro aquí un segundo y os digo con una voz de macho alfa que te cagas me he quedado todo loco de verdad hablando encima de este tema y que pasa la he identificado como chica porque parece una chica que tiene voz de hombre a lo mejor es una mujer biológica que está haciendo la transición a hombre y por lo que sea le está cambiando la voz antes que el cuerpo y qué pasa que soy transfobo por espera un segundo que soy transfobo por por pensar que era una mujer o etiquetarla como mujer que no coño que si pareces un hombre eres un hombre si pareces una mujer eres una mujer todos teníamos algún compañero en el colegio o alguna persona que conocíamos que inicialmente por su fisonomía parecía un hombre y luego resultó que no que era una o sea un niño y resultó que era una niña y al revés es más ahora está muy de moda el tema este de los andróginos vale que no se sabe si es hombre o mujer porque ellos se preparan en función sobre todo modelos en función de las necesidades que tengan para una campaña u otra para parecer hombre o mujer y como lo identifico yo qué pasa que soy transfobo por eso te lo digo en serio chupa un caramelo de verdad chupa un caramelo es buenísimo para la salud mental sobre todo hostia vaya turra tío menos me ha quedado hasta abajo ojo que no con esto estoy diciendo que sea ni hombre ni mujer a mí me parece una mujer y a lo mejor es una mujer simplemente con con una voz fuerte vale a ver si luego me va a ver por aquí va a ver el vídeo y cualquier cosa me rompe las piernas porque es grandota es sagrando también en plan que esté gorda no no mucho menos estoy reventado así que cristina a ver si es para mirar un poquito dejas de putear a la gente a la pobre cajera del líder que a lo mejor acaba siendo presidenta de tu ministerio no será la primera vez que una cajera llega presidenta de un ministerio así que cuidado no vaya a ser que sea tu jefa y te lo tengo que explicar y de verdad lo digo por tu bien me voy a parar ahí alante de unas flores que es muy bonito mira cristina te he traído este sitio bonito aquí en tierras asturianas que te va a gustar vale para decirte que en serio cuando te sientas así amargada y avinagrada de verdad chupa un caramelo en serio si te sientes sola te sientes enfadada estás triste con el mundo porque no te acepta tal y como eres chupa un caramelo si quieres ser feliz y quieres no hacer gilipolleces como la que has hecho pretendiendo que pretendiendo perdón que linchasen a una pobre cajera que encima tiene ya pues unos días jodidillos porque ha tenido que bueno descansar un poco gracias a tu maravillosa intervención antes de hacer eso chupa un caramelo en serio o cómete una flor no sé lo que demonios quieras comerte tú pero deja tocar los huevos a la gente que no tienes derecho y encima estás más equivocada que la hostia y si eres una mujer pero en serio parece su nombre además es que lo más triste es que has utilizado twitter desde la cuenta de tu plataforma vale de transhuellas para para bueno subir este tipo de gilipollezco es una gilipollez y putear a esta chica así que te deseo de verdad es decir todo 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 lo bueno que tú le creo que es guapo esto eh pero subir a esta maldita cuesta dar la vuelta esta mierda y bajar no lo miras de por si hay gente dormida todavía es un maldito infierno mirad qué pedazo cuesta uno y sigue para abajo eh la subida entera tío la mayor es de lo normal de las que dicen bueno en otro orden de cosas no sé si os acordaréis de aquel chico murió el día 19 de abril en la estrella del grupo astro moving se llamaba un chico increíble bailaba que flipas le habréis visto muchos con el vídeo este del ding ding dang vale todo vestido de morado con su compañero se suicidó vale tenía una imagen muy positiva era un tío increíble lo tenía todo era era algo mágico todo lo que se veía siempre sonriendo delante de las cámaras todo brutal bueno pues descubrió que tenía depresión y nadie lo sabía qué es lo que pasó pues que se suicidó el día 19 de abril pero la imagen que proyectaba era muy positiva nadie lo sabía unas veces es lo que parezca y otras veces es lo que sea igual que con esta chica esta chica parece un chico y una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que es ella puede ser un chico una chica lo que le dé la gana pero parecer parece un chico y el hecho de que la cajera y por eso lo pongo a colación del de este cantante de moving y el hecho de que la cajera haya sufrido una crisis de ansiedad y que pueda caer en depresión independientemente de lo que haga con su vida no lo sé puede recaer sobre esta persona así que mucho sobre cristina hablo cristina no sé qué y ya o algo así se llamaba vamos la presidenta de este grupo trans huellas muchísimo cuidado con lo que hacéis todos aquellos trans que vayáis de campeones o de campeonas vale o de campeón no sé cómo iría porque el día que tengáis un problema serio y que por vuestra culpa alguien que quizás sea mentalmente más sensible acabe cometiendo una locura ese día vais a conseguir que lo poco que habéis ganado porque si evidentemente tiene mucho bueno poco no mucho mejor dicho que habéis ganado se vaya al carajo porque todas las sociedades saldrán contra vuestra y muchísimo cuidado me he encontrado con ahora el día del orgullo que si el día del orgullo es maravilloso trans en la calle prácticamente enseñando todo el cimbrel con niños por ahí alrededor estamos normalizando cosas que no son normales no digo que los trans no sean normales puedes ir vestido como te dé la gana pues hacer lo que quieras pero hay que tener un mínimo de decoro y de coherencia yo no pueden enseñando el miembro viril por ahí por todos los sitios lo primero porque la gente se sobrevendería es el sobrehumano y lo segundo porque está total y absolutamente fuera de lugar me da igual que sea el día del orgullo gay porque no hacemos el día del orgullo hetero no puede existir un día del orgullo hetero es como el día de la mujer porque no hay un día del hombre o sea que luego se pregunten que si los hombres están por encima de las mujeres personalmente yo creo que no las mujeres están muy por encima de los hombres bueno están o estamos os voy a dejar ahí con la intriga así que cristina desconecta vale piensa antes lo que vas a hacer de hacerlo porque antes es cuando todo tiene solución después ya no así que piensa antes de hacer algo y sea un poquito más inteligente sigue tu vida sigue normal sigue chupando de la teta del estado vale que ya lo pagamos nosotros no te preocupes para que tú luego encima vayas a putear a gente que con sus impuestos está pagando tu sueldo pero tú sigue en esa línea que vas a ser muy viral hay lo de que utilices las redes sociales para decir que se te está linchando y todo esto no 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 se te está linchando se te está poniendo en tu sitio para que sepas y no vuelvas a hacerlo nunca más así que muchísimo cuidado porque vas por muy mal camino como vayas así y lo que te dije antes si estás triste chupa un caramelo de verdad suaviza la garganta y despeja la nariz te va a venir muy bien y si no vente asturias esto esto mejora la calidad de vida mejora mejora todo aquí tienes cachopos tienes sidra tienes queso de cabra tienes queso de vaca tienes lo que te dé la maldita gana además todo de calidad e incluso leche central lechera asturiana 20 asturias te invitamos a unos caramelos quieres bueno pues ya ha cumplido religiosamente vamos a pararlo y vemos todo mira me dice que he hecho no sé cuántas millones de calorías qué guay bueno le tenemos 700 y pico calorías 75 minutos bueno hemos subido hasta arriba hasta colombia y así que bueno se nota casi 10.000 pasos y 6 kilómetros casi 600 metros no está nada mal así que nada ahora toca lo de siempre comer la mierda con la leche y aquí abajo que están mis amigas las acebas con revuelto de huevos y y así que nada chicos hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado espero que las cosas vayan un poquito más hacia la normalidad porque están yendo hacia una normalidad distópica una cosa muy extraña y el mundo no puede permitir que este tipo de cosas pasen o sea no se puede tratar así a una persona que está trabajando porque tú te sientas ofendida porque te llamen algo que te pareces vale ya está no pasa nada coge encima de coger y pedirle perdón a cajera coge sigues tu vida nada no te preocupes y punto así que vamos a intentar buscar un poquito el sentido común y el criterio que yo creo que lleva siendo ahora ahora voy a comer esa mierda y me voy a la ducha os quiero ser buenos